El relato de Leiro es un relato casi cinematográfico de esa etapa del carnaval que es la muerte de José Vito y que en última instancia determina su próxima resurrección. Es una historia contada desde dentro de una comparsa de viudas de José Vito, pero además tiene la transgresión de que los hombres estaban vestidos de mujer y las mujeres vestidas de hombres. Además, hay toda una serie de incidentes narrados en la previa para salir del desfile y posteriormente de la consecución de un megáfago para poder terminar con éxito su presentación en ese desfile. Lo interesante es toda la narración de esa parte que se da en una moto y la forma como la persona, como Leiro, narra esa situación que evoca muy bien las crónicas del resto macabro. Eso le dio el reino.